Sí, buenas tardes señores, esto es Zavalaldía.com y nos encontramos con una persona líder en la comunidad, pero esta vez en lo que se refiere a espectáculo con artista. Raúl, muchas personas no saben que tienen más de 20 años haciendo espectáculo como este grande, con Anthony Santos, Fefita la Grande y el Torito. ¿Cuánto tiempo lleva Raúl Martínez haciendo este tipo de espectáculo? Bueno, fíjate, yo estaba en NYU en el 90, ahí yo era presidente de la Junta de Estudiantes y hacíamos un par de semanas celebrando la herencia hispana, entonces yo era dirigente de esa semana de eventos, entonces ahí llevamos a Tito Puente, a Willy Colón, a Tito Nieves, esto para celebración de todos los latinos que estaban en NYU y desde ese entonces yo empecé a involucrarme a ese nivel, con ese tipo de eventos. ¿Más de 20 años realizando eventos en la ciudad de Nueva York? Exactamente, sí. Empezando con ese tiempo, ya prácticamente 25 años, entonces ahí pasábamos a diferentes lugares, pasábamos a trabajar con Fernando Ferrer y ahí yo era asesor económico y político de él y también hacía cosas culturales. Después de ahí pasábamos aquí a Washington Heights a ser director de desarrollo económico del barrio y ahí hicimos una vez una semana de eventos donde prácticamente hicimos 24 eventos en una semana. De manera que yo tenía que estar correteando de un lado para otro porque había música, había arte, había poesía, todo ese tipo de cosas. Raúl, recuérdame a los seguidores de Zabalaldía.com y a la opinión pública, ¿cuáles han sido los eventos más significativos que tú recuerdas ahora mismo? Esto... Con grandes artistas que... El primero fue el tributo a Cheo Feliciano en el Madison, que ese fue prácticamente mi sueño hecho realidad. Esto con Yolio Pacheco, con Eddie Palmieri, Mael Miranda. Después de eso vienen Los Años Dorados, que realmente prácticamente fue el primer concierto dominicano que yo hice. Contó la leyenda del merengue. Esto después viene... ¿Los Años Dorados dónde lo hicieron? En Yolio Pacheco, en el Teatro de Yolio Pacheco. Esto pasamos a Carnegie Hall haciendo a Michelle Camilo y a Dani Rivera. Eso fue realmente una joya de eventos. Entonces, imagínate, el caniguijo, cuando yo empecé a ir a proponerle a ellos la idea de hacerle a Michelle y a Dani, nos dijeron, bueno, fíjate, nosotros somos los mejores en el negocio. De manera que tú, según vaya trabajando con nosotros, el segundo evento, el tercer evento, es que tú realmente vas a entender la excelencia con la cual nosotros trabajamos. Entonces, realmente es así. Te cuento una anécdota. Yo vengo y le compro... A Michelle yo le compré flores, rosas, para que le diera a las mujeres. ¿Verdad? Cuando hiciera una canción romántica. Yo vengo y hago lo mismo en el Carnegie Hall con Dani. Y cuando llego con las flores que me trae mi esposa, la asistente de la manager me dice, ¿Y esas flores? ¿Para qué son? Y yo le digo, eso es para el artista, para cuando esté cantando, porque fue para el Día de las Madres de aquí. Cuando el artista esté cantando, puede darle eso a las madres. Y me dice, pero eso no está en el contrato que nosotros hicimos. Y yo, ¿cómo así? No, no, no. Que todo tiene que estar específicamente anotado que se vaya a hacer en el escenario. Yo tuve que olvidarme de las flores. No se la puede dar al hombre para que se la dieran a las madres. Una cosa realmente de mucha calidad. Ha caminado por grandes escenarios, Raúl. Pero ahora viene uno más grande con artistas grandes, como son y artistas del momento. El Bachatú Antonio Santo, Fefita la Grande, y el Torito, el Toracote. La comunidad dominicana, más de 3.000 personas, un teatro con más de 3.000 personas. ¿Qué significa ese evento para Raúl Martínez y su compañía Polo Taz? Bueno, fíjate. Ese evento es importante para mí, para la compañía, porque, en primer lugar, obviamente, como tú dices, es tanto Di Santo, es tanto Orito. Pero, más que nada, el significativo principal para mí es Fefita la Grande. Y te explico por qué. Fefita, para mí, y para el pueblo nuestro, es un ícono de la cultura dominicana. Es un ícono en la música típica dominicana. Porque es, como quien dice, la única mujer que ha podido sobrevivir una música completamente dominada por hombres. Y Fefita ha sabido mantenerse, y ha sabido establecerse y mantener su popularidad. en cuanto a su relevancia en la música, pues, entonces, para mí, que ella sea mujer, que ella tenga ese tipo de relevancia, es clave para yo poder realzar lo que es la mujer dominicana y una institución dominicana en una mujer. Que es Fefita la Grande. Entonces, la participación de ella va a llevar algo especial. Y es que, como ella tiene ya 50 años en la música, yo quiero realzar ese tiempo que ella tiene en la música y presentarla como no lo vamos a hacer con los otros artistas. Raúl, ¿te siente preparado para ese gran evento? Fíjate, yo estoy hablando con una persona y le estoy diciendo que me siento bien sedeno y calmado con el evento. Fácilmente eso conlleva el hecho de que son artistas a un renombre tan grande y que, gracias a Dios, las boletas se están vendiendo como pan caliente. Entonces, ya estamos preparados para hacer una producción de gran calidad que el pueblo nuestro y los pueblos que nos van a seguir salgan de ahí diciendo que se sienten satisfechos por lo que pagaron y lo que recibieron a cambio. porque vamos a hacer algo de muy buena calidad. Después de este gran evento, ¿tiene algo más Raúl Martínez que presentarle a la comunidad latina y en especial a la comunidad dominicana? Bueno, fíjate, ya tenemos trámites de presentar en mayo a otro gran bachatero, Raulín Rodríguez, en el teatro de Yonare Palace con sus amigos y ya estamos preparando eso. Bueno, Raúl, te deseamos éxito y sabemos que lo vas a lograr, lo está logrando este gran evento dedicado al Día de los Enamorados y especialmente un evento que va a marcar la historia en el Yonare Palace ya que nunca se ha presentado un bachatero al nivel que está Anthony Santos, un merenguero al nivel que está el Torito de la Cota y una merenguera típica al nivel que está en este momento felicita la grande. Tres grandes, una sola noche. ¿Tú crees que es posible que si el evento revienta tienen posibilidad de hacer otro concierto? Esto con Dios por delante. Creemos que la próxima semana, la segunda semana ya vamos a determinar si hacemos el segundo concierto. Señores, esto es sabalaldía.com